Ahí donde lo ven, este man ha trabajado con más marcas que Andrea Serna. ¡Uy, tuve madre! Esto ya es mucho decir. El parcerito me hizo un jingle para mi show. ¿Eso hace qué? ¿Como cuatro años, cinco años? El jingle muy bueno, el show no tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¡Hijo de madre! ¿Eso era usted? ¡Claro! Vamos a hacerle una canción a Colombia. Esto fue hace un año, ¿no? O sea, cuando nos sentábamos, empezamos a trabajar, fue hace un año. Y de ahí, vamos por ese... No, 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 no. Este es para hablarlo. O sea, le iba a decir, ¿de verdad fue hace un año? ¿O se les ocurrió la idea de sacar esta canción después de más 57? No, no, no. Con ustedes sería ya como más 60 y pedazos. Gracias, gracias. Al menos con la reina que hay allá. Qué mujer tan linda. Gracias, gracias. No, esto fue así. Y además que con Gerau, también habíamos dicho siempre, oiga, tenemos que sentarnos, lo típico, ¿no? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Yo te aviso, no me llames, yo te escribo. Y mira que ahí nos encontramos con David, hicimos posible todo esto, iniciamos el cuento, grabamos la canción, ya allá con Vicky, con Cheo, con todas las estrellas, Paola, en fin, lo hicimos posible, pero fue sin pensar en todo lo que estaba pasando ahora con todo este cuento, ¿no? O sea, esto ya fue hace mucho tiempo. Lo que pasa es que la canción, sí, se pensó desde como enero, febrero, se hizo, se grabó como en junio, julio, y todo quedó quieto, que mientras hacía el video, mientras esto, demoramos todo ese tiempo, dijimos, no, ya la lanzamos en diciembre. Hombre, no contábamos aunque saliera esta otra canción, ni nada de eso, ni coincidimos, y es más, yo sí le dije a David, le dije, ahorita van a pensar que no, nos metimos de una con esta canción, pero no, todo fue hecho ya con mucho tiempo de anticipación. ¡Es nacional! ¡No, hombre! Apoyo esa moción. ¡Deno, por favor! Pero no olvidemos la música nuestra, la tradición, las raíces, y eso también fue un mensaje que queríamos dar aquí. Oiga, Vito Castro, qué bueno tenerlo aquí al frente, hermano, una voz que la gente ha escuchado todas las, o sea, yo desde que no he escuchado a Vito, porque este man, ahí donde lo ven, este man ha trabajado con más marcas que Andrea Serna, por Dios me diga. ¡Uy, tu madre! Esto ya es mucho decir. Sí. Vito. Yo tengo, yo tengo, bueno, continúa, y voy buscando el jingle que me hizo Vito. Ok. ¿Ah, le hizo jingle a usted también? Sí, sí. A la calle también, por favor. Jingle, es que jingle ha hecho Vito. Vito ha hecho jingles, pero para absolutamente todo. Por ejemplo, uno de los que más recuerdo es a una novela que me gustó mucho, que era Nadie Sabe Lo Que Tiene. Ah, Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Sí, es esa que dice. Nadie sabe lo que tiene hasta el día que lo pierde. ¡Hijo de madre! ¿Ese era usted? ¡Aro! ¡Aro! ¡No! Le volvió la infancia. Sí. Es el de la calle que también hace. Dice, para los amigos estamos firmes. Ah, señor, callero de corazón. ¡Ay, de corazón! ¡No! Tiene uno que dice, no, no, no. Díganle, no. Todos con miedo. Todos. Y grabó otra cuña que decía, sí, usted ha sido víctima de las conductas delictivas. Sufre de dolores y torceduras. Él me hizo, sí, el parcerito me hizo un jingle para mi show. Eso hace, ¿qué? ¿Como cuatro años, cinco años? El jingle muy bueno, el show no. ¡Hombre! La gente pagaba la boleta por ir a escuchar el jingle. El jingle tan bueno. Míralo como decía el jingle. ¿Cómo se lo va? Oiga, oiga verá. Giovannotti, 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 ya va a empezar. Míralo, ahí salía yo. La expectativa. Ahí las bailarinas estaban así, con plumas de ganso atrás. Sí, claro. Es un crack. Y otro de los más conocidos, digo, yo digo, otro de los más conocidos, como que la gente conociera este, ¿no? Otro, otro jingle conocido es el de Efecti. Efecti. Sí, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Efecti hace sus pagos, hace su giro. Efecti. Ahí nos van a cobrar, ¿eh? No, acá nos van a cobrar todas.